Hoy, hoy, se huele a la la Hoy, hoy, se huele a la la Un, dos, tres, va Se huele a la peluta, se va a su pantalón Que al ritmo tiene el chemburgón Mira cómo se mueve, se sigue como las bocas Se despendió del corazón Hoy, hoy, sube, 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 sube Rock and roll Rock Hoy, hoy, en un juego, el juego del carnaval Se le le aprende la fecha y viene un mar y se va El ritmo se te va a contagiar, el bojo de la ciudad Se le ha ido para el barrio, la moda que va a desviar Una libertad, esto es que ni siquiera tiene la una ¡Solo! No quieren vivir de carnaval No hay libertad, esto es que no quieren tabular ¡Solo! No quieren vivir de carnaval Un bojo tiene un juego, el juego del carnaval Se viene a prender la mecha y que no pare de bailar El bojo que te va a contagiar, el bojo de la ciudad Se le ha ido para el barrio, la moda que va a liberar Borja libertad, esto es que ni siquiera quiere laburar ¡Solo! No quieren vivir de carnaval Borja libertad, esto es que ni siquiera quiere laburar ¡Solo! No quieren vivir de carnaval Borja libertad, esto es que ni siquiera quiere laburar ¡Solo quieren vivir de carnaval! ¡Solo quieren vivir de carnaval! ¡Y quién no! Los boda 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 los b El fuego, el fuego del carnaval, te viene a prender la mecha y que no pare de bailar, el bombo que te va a contagiar, el bombo de la ciudad, que es el agredo para el barrio, la bulla te va a liberar, por la libertad, el bombo que no quiere la ura, solo quiere vivir de carnaval, no quiero un fuego, el fuego del carnaval, te viene a prender la mecha y que no pare de bailar, el bombo que te va a contagiar, el bombo de la ciudad, que es el agredo para el barrio, la bulla te va a liberar, el bombo que te va a contagiar, 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 que te va a acompañar el monstruo de la ciudad el gran edo para el barrio la burla te va a liberar burla y libertad que no quieren la burla quieren vivir del carnaval burla y libertad que no quieren la burla quieren vivir del carnaval contiene un fuego el fuego del carnaval quieren aprender la fecha y que no pare de bailar el ritmo que te va a contagiar el monstruo de la ciudad el gran edo para el barrio la burla te va a liberar burla y libertad que no quieren la burla solo quieren vivir del carnaval burla y libertad que no quieren la burla solo quieren vivir del carnaval que no puedo el fuego del carnaval se viene a prender la mecha y que no pare de bailar el ritmo que te va a contagiar el monstruo de la ciudad el gran edo para el barrio la burla te va a liberar burla y libertad los chistes que no quieren la burla solo quieren vivir del carnaval voy a liberar los chistes que no quieren la burla solo quieren vivir del carnaval estos clippis queremos vivir del carnaval fuerte aplauso ahora les metimos a rock and roll las chistes que no quieren la burla